hermano hermano bien sí señor hermano querido como variel es loco por fin chabón no 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 es imposible esto de conectarnos esto del google me del zoom me tienen harto encima que el cable visión ha visto el vídeo cable que le decimos cables pre aquí en santiago es un malísimo con el internet te juro que con esto de la pandemia hasta el impuesto horario al digamos al wifi como esta voz contame qué onda estás viejo hijo de mira sí yo también quiere decir 40 años el 25 de septiembre hace poquito íbamos a salir de septiembre sí sí bueno el 25 de septiembre cumple 40 años vos cómo estás cómo estás contame boludo por fin loco por fin nos conectamos gracias señor qué pero la no eres la constitución argentina que te remí llevo a parido y 85 vagones llenos de negro bueno dios donde miércoles te coman a cortar la luz para comer los mosquitos encima de cómo que me conecto con esto con mi hermano donde velas donde miércoles guardan las velas aquí de la vela donde aquí están aquí están parece a ver aquí está el género un plato ahora lo vamos a sacar un plato a ver ese pedazo todo aquí hay uno ya no la putea por el plato también fósforo 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 donde puede haber fósforos aquí a ver si yo fuera qué quilombo señor aquí están los fósforos aquí aquí están gracias señor como que me comunicó con mi hermano que lo parió hace 25 años que no nos conversamos a ver hace 25 años que no charlo con mi hermano que lo parió y estos hijos de mil de deses vienen a cortar aquí hay una vela aquí hay una velita sí señor gracias a dios va me están cargando estos hijos de mil dios mío a donde miércoles ahora a ver aquí están listo ya fue buenísimo voy a tratar de que decimos se me ha caído bueno voy a tratar de comunicarme ahora de nuevo a ver que miércoles reconectando a esta por fin hermano no cortó la luz recién estoy hijo de mil o mojito te llevan aquí es increíble no sé qué hacer que me estaba diciendo contame no